...en la recta decisiva Miss Hoss al frente con un cuerpo, en el segundo Divina Madame se lanza Linda Andrea para el tercero en los 300 finales, la yegua Divina Madame está tomando el mando de la prueba, en el segundo quedó Miss Hoss, hacia el tercero Linda Andrea, ahora pasó al segundo Linda Andrea en los 100 finales, al frente Divina Madame, Linda Andrea para el segundo en la primera del programa, va a ganar el 2, ganó Divina Madame, segundo el 5o Linda Andrea, tercera Miss Hoss, cuarta Mississippi Queen, quinta Gauri, sexta Brittany, el último lugar... ...en la recta final, en la segunda del programa, Lucas Seguin dominando, la yegua se escapó, sacó tres cuerpos, allá viene Flash Horizon a tratar de comprometer a la puntera, y también la llegó Aquila, pero Lucas Seguin está dominando la prueba, ahora se lanza Aquila en los metros decisivos, domina Lucas Seguin, ...la pupila de Miguel Hernández, se le viene de punta a punta el 3, Lucas Seguin número 3... ...segunda Aquila, tercera arribó a la Carolina, cuarta Flash Horizon, penúltima Zaira Forever, última... ...Celsa de Gain... ...ya estamos en la recta, definitiva, Capitol está en la punta, Opus intenta volver por dentro, y ahí el 3, se le pone al medio cuerpo... ...Capitol en la punta, Opus lo acosa por dentro, ahora empareja las acciones, y vienen cabeza a cabeza en los 200 finales... ...por dentro Opus, por fuera Capitol, cabeza a cabeza en los 150 finales, tiende a dominar por dentro Opus... ...Capitol no se entrega por fuera, a cabeza en los 100 finales, vienen para un gran final... ...por fuera... ...el ejemplar Capitol le ganó la prueba, sobre Opus... ...en el tercero ritmo latino, para el cuarto de Lucky Seven, quinto arriba Salen, y último, Mr. Esteler... ...en la cuarta del programa con el cara blanca, Sean Honor dominando la prueba... ...Fan Lion corre en el segundo, Tio Holmes corre en el tercero, la prueba sometida a observación... ...por los señores comisarios, pero el super favorito del pueblo, el 4, Sean Runner se les viene de punta a punta... ...Otra para Miguel Hernández, le ganó el 4, Sean Runner parando el potro... ...Fan Lion, llegó segundo, tercero, Tio Holmes, cuarto, The Great Charlie... ...y rodó el jinete del 3, first throw en el momento de la partida... ...en la última curva, entran ya al derecho Mr. Ponchi por fuera, está dominando, 300 metros para el final... ...en el segundo puesto viene avanzando Miguel Gabriel, Gold King mejora por dentro para el tercero, para el cuarto... ...Cool Runnings, está dominando Mr. Ponchi, adelante Mr. Ponchi, Gold King ataca para el segundo... ...pese a la mala partida contra Emil Gabriel, domina Mr. Ponchi, se desprende con 4 largos... ...Mr. Ponchi, el número 5, a 3 y 3 cuartos, segundo, Gold King, tercero, Emil Gabriel, cuarto, Cool Runnings... ...quinto, Moro plateado, último, Power of Hope... ...Miguel cuando entra al derecho, la lucha es con King Mercury por el centro... ...por dentro Luis Ángel Ramón, en el tercero Son My Way, Black Brilliant trata de atropellar por la parte exterior... ...en la mitad de la recta, King Mercury está dominando, abre con 3 largos... ...en el segundo Luis Ángel Ramón, viene para el tercer puesto el ejemplar Leo Miguel... ...y por la parte exterior subir forever, está fácil por 6 largos el ejemplar King Mercury, número 2... ...segundo el 5, Luis Ángel Ramón, tercero Leo Miguel, cuarto Black Brilliant... ...quinto Son My Way, después Cerabat con Clavel Negro, lejos en el penúltimo lugar Suri Forever... ...y Stone Devil tal como salió en el último puesto... ...en la segunda válida para el juego de 5 y 6, saca ligera ventaja el ejemplar Vizquel... ...Vizquel en la delantera, bastante castigado, King Wizard trata de volver a la lucha por el primer lugar... ...está dominando Vizquel, King Wizard castigado fuerte por la parte interna... ...se está acercando algo pero domina Vizquel, Vizquel el 7 en la segunda válida para el 5 y 6... ...100 para la llegada, les gana... ...el número 7 Vizquel y les ganó la carrera Vizquel con cuerpo y medio... ...en el segundo King Wizard, en el tercero Soundtrack... ...en el cuarto el ejemplar Winner Vision, en el quinto es Pig Leo, en el sexto Team Haka... ...luego arribó Big Anthony... ...estima curva e ingresan ya a la recta final Luna de Abril, la torbilla... ...tomó la delantera, viene mejorando por la parte central Corchea... ...insiste la magenta por dentro y también la bolera... ...trata de venir por centro de cancha, está dominando la situación Luna de Abril... ...a la carga Corchea y también cae la bolera e insiste la magenta por la parte interior... ...pero Corchea por el centro es la que descuella y se viene a dominar la prueba... ...adelante la llegó a Corchea número 3, va a ganar Corchea, ganó Corchea número 3... ...por dentro la magenta, llega en el segundo lugar... ...para el tercero la bolera, en el cuarto Luna de Abril... ...para el quinto a la Lady, solamente cinco participaron en esta octava tercera banda... ...correcta, Carun está corriendo en el quinto ahora, dominándoles la competencia... ...Fazawin, Fazawin en la delantera, Highlight quedó en el segundo y pequeña vea la tordilla... ...viene atropellada con Piel Canela pero Fajawin domina la prueba... ...cambia de línea Highlight para tratar de acercarse por fuera... ...pero Fajawin trae buena ventaja cuando faltan 100 metros para la llegada... ...está dominando Fazawin, la número 5, viene atropellando la Gabana pero bastante tarde... ...ganó Fazawin la prueba, dos cuerpos llega la Gabana... ...en el tercero pequeña vea en el cuarto Tender Value... ...luego está arribando Highlight con la yegua Piel Canela... ...en los últimos lugares, arriban la yegua Carupe en el penúltimo... ...y la número 1, Almiranta, en el último lugar... ...cuarto Waterparks, desembocan en la recta decisiva de Last Dancing al frente con tres cuerpos... ...en el segundo World Cup, hacia el tercero Jomo, en el cuarto el Polaco... ...en el quinto Waterparks, en los 200 finales de Last Dancing al frente... ...se lanza ahora Jomo por el lado exterior... ...Jomo corre mucho, se defiende de Last Dancing... ...Jomo, es una exhalación... ...emparejó, pasó, ganó el 2, Jomo... ...muy fácil, casi tres cuerpos... ...qué clase de remate... ...segundo de Last Dancing, tercero World Cup, cuarto Waterparks... ...quinto General Hall... ...el Camayo el Polaco... ...y la Bala Bay logra terminar la carrera arriba en el último... ...finitiva con el Paterrez, adelante Bacos, hoy viene a buscar por fuera... ...Bacos, se le coloca al medio cuerpo y Paternese, el tornillo duro en la punta... ...Bacos lo viene emparejando... ...Bacos por fuera, por dentro y Paternese, un emocionante final... ...restan 200 metros para el final... ...vuelve Bacos por fuera, tratando de dominar, ya ventaja... ...Bacos, pescueso, medio cuerpo, un cuerpo y se viene... ...en la sexta válida a dominar, les va a ganar el de Ricardo D'Angelo... ...Bacos, cuerpo y medio sobre el Paternese... ...en el tercero voz de mando, cuarto vencedor, quinto Príncipe Daume... ...hacia el sexto Junior Classy, séptimo Tianjin, octavo legislador... ...noveno Bailor, nueve décimo y último... ...las jugadas exóticas son las que más pagan... ...te presento cuatro formas de ganar en una sola carrera... ...ganador, ganas acertando el primer ejemplar en una carrera... ...exacta, ganas acertando los dos primeros ejemplares en una sola carrera... ...trifecta, ganas acertando los tres primeros lugares en una carrera... ...súperfecta, ganas acertando los cuatro primeros ejemplares en una carrera... ...juega exótica... ...y gana más...